Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo que va a ser un poco de marujeo, ¿no? ¿Qué canales recomienda África de Cosmética? Esto es una pregunta que me habéis hecho muchísimo, así que he decidido grabar un vídeo y recomendaros aquellos canales que yo veo o sigo o que suben contenido referente a la cosmética que yo reconozco por lo que dicen que... Hombre, no voy a decir que siempre estoy 100% de acuerdo, pero que en un porcentaje muy alto estoy de acuerdo. Hay canales que voy a citar que son claramente son personas que son dermatólogos, hay personas que voy a recomendar que son... que tienen sus pequeños conocimientos, evidentemente, de cosmética y hay canales que son amateur que me sorprende muchísimo que no tengan conocimientos porque realmente defienden muy bien la cosmética. Si queréis saber qué canales son, etcétera, 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 no te muevas y sigue viendo el vídeo. El primer canal que voy a citar es un canal que se supone que ella se considera amateur, pero os puedo garantizar que me asombra muchísimo los grandísimos conocimientos de cosmética que tiene. Es una mujer que ha estado viviendo, si no me equivoco, aquí en España, ahora vive en Puerto Rico, creo que es... sí, creo que vive en Puerto Rico y me encanta. Me encanta cada vez que sube vídeos de cosmética, da gusto escucharla. Es una persona muy correcta, digamos que todavía no he estado en desacuerdo, de alguna forma, en algo que ha dicho y ella es fashionista realista. Es una mujer que toca muchísimo todo tipo de cosmética, hace, hace, ella hace por investigar, por saber si esto es verdad, si no es verdad, si una cosa, si la otra. Y es un canal que a mí me gusta muchísimo y que yo desde aquí recomiendo. O sea, en el momento que vosotros veáis un vídeo de ella, os vais a dar cuenta. Aparte, es una mujer que es muy crítica, que no se casa, o sea, que te dice las cosas tal y conforme son. Ya he observado que un día sube un vídeo de cosmética, otro día sube un vídeo de maquillaje. De verdad, o sea, ya escucharla, solo escucharla, os vais a quedar totalmente así. O sea, a mí me transmite como tranquilidad y es muy crítica y al mismo tiempo como muy cañera, ¿no? Te dice las cosas tal y conforme son y las rutinas que ella se hace o cuando se pone a hablar de un producto cosmético, lo defiende muy bien. Entonces, este, por ejemplo, es un canal que me gusta muchísimo. Otro canal que he descubierto gracias precisamente a Fasionista Realista es una mujer que también me gusta muchísimo. Ella trabaja mucho o enseña muchos productos de dermocosmética en su canal. He tenido la oportunidad de poder hablar con ella por medio de Instagram y es Rita y punto. Esta señora, sí, estuvo hace nada, bueno, no me acuerdo si hace nada, en España, no sé si tiene familia aquí en España o no, pero también defiende muy bien lo que es la cosmética. Me gusta muchísimo, hace vídeos muy, muy originales y para las personas que seáis latinas, ella sobre todo toca la dermocosmética y la cosmética que es, que es apta, digamos, que se vende a nivel mundial. No sé si habrá, sí, tipo, pues yo qué sé, Estilauder, Eucerin, Kiehl's. Me gusta mucho cómo defiende, en este caso, la cosmética y es otro canal, de verdad, que recomiendo muchísimo. Aparte, también es muy cañera, es que a mí no me gustan los canales que te dicen que todo es bonito en cosmética. Me gusta, me gusta, no, o sea, sí, es que no, es que no y es que sí, es que sí. Y, por ejemplo, tanto Fasionista Realista como Rita y punto, son dos personas que defienden muy, pero que muy bien aquello que dicen y eso para mí es admirable. Así que estos dos canales os los recomiendo. En España también tenemos dos canales, bueno, uno está más enfocado al mundo natural, tal vez me identifico más con ella, y otro canal está más enfocado como la alta gama. Uno de ellos es Camino con Alur, Camino con Alur es una mujer que me gustaría, la verdad es que me gustaría que subiese más vídeos a la plataforma, sube vídeos, pues no sé si una vez a la semana, cada dos semanas, incluso, ha habido alguna vez que una vez al mes. Ella creo que es bióloga, sube tanto vídeos de maquillaje como vídeos de cosmética y su cosmética es más bien alta gama, o sea, las cosas como son. También ha sacado productos, he visto productos de ordenar y tal, pero está más enfocado como a la alta gama, defiende muy bien la cosmética, es muy correcta en aquello que dice y, por tanto, sí que considero que sea una persona que te pueda servir de guía, ¿no? En el caso de que veas algún producto que tú puedas estar interesado. Hay otra persona que también me gusta, sí que he notado en ella como una evolución, ¿no? Es decir, que empezó con un tipo de cosmética y ahora, evidentemente, me identifico mucho más con ella y es Miriam Llantada, es Secret and Colors, creo que es, bueno, Miriam Llantada. Yo sé que muchas de vosotras, muchas de las personas que me seguís, la seguís a ella también, claramente yo he notado una evolución en ella de la cosmética, sí, ahora está, bueno, tal vez siempre ha sido así, pero es como que se hace más patente en sus vídeos, de la cosmética certificada, de los ingredientes, aparte lo que dice, no voy a decir 100% en todo, pero es muy correcta, es muy correcta y realmente me parece una persona que sí que sabe lo que dice, tal vez de todas las personas que voy a nombrar en este canal, es con la que más me identifico porque sube un tipo de prueba cosmética que es muy parecida a lo que yo suelo defender en este caso, aparte tiene una voz, ella es psicóloga, tiene una voz y, bueno, que entras como digo yo, como en trance, da gusto escucharla, no es como yo, que ya veis, afónica y todo, pero es un canal que también me gusta y que os recomiendo desde aquí. Más canales, hay dos canales de dermatólogos, dermatólogos que recomiendo, uno de ellos, bueno, lo he recomendado un montón por activa, por pasiva, soy fan incondicional de él y es el doctor australiano, es que no sé si digo bien los nombres, pero bueno, porque son en inglés, David Lean o David Lean, este dermatólogo australiano hace clases magistrales en dermatología en su canal. Él tiene su clínica, aparte parece ser que es una clínica que tiene, que es bastante potente, ¿no? Se dedica sobre todo al tema de las manchas, del acné, bueno, de todo tipo, ¿no? Pero principalmente se dedica a eso y, bueno, es que lo ves en sus vídeos, se pone a explicarte y es que te empieza a hacer gráficos el mismo, o sea, es como si estuvieses viendo una clase en la universidad de dermatología. Te lo explica todo súper bien, no es una persona tampoco que se esté casando con empresas, yo recomiendo tanto su Instagram como en este caso su canal de YouTube y a mí me encanta este hombre, o sea, te lo explica todo. Eso sí, es en inglés, lo que tenéis que hacer es en vuestro, porque yo, por ejemplo, pues si me pongo a escucharlo, algo pillo, ¿no? Pero realmente necesito el traductor y para ello, pues lo podéis hacer desde tabletas, creo que no se puede hacer, necesitáis un ordenador o un portátil para tener la opción de traducir los subtítulos en español, en este caso en su canal, ¿vale? Pero me encanta. O sea, lo que diga él va a mí si vuelve y ya está. A nivel dermatológico es una pasada escucharle. Ya os digo, soy súper fan, o sea, cuando él dice, esto me gusta. Él, por ejemplo, le gusta mucho la marca de Ordenary, le gusta muchísimo la marca Lagos Posé, pero él va más allá. Él tiene su clínica y tiene su canal en YouTube, pero es que es súper profesional. O sea, es que no sé qué más decir, si es que muchísimas veces lo he recomendado tanto aquí como en mi canal secundario y me encanta. Hay otra doctora también que sube vídeos a diario que me gusta muchísimo porque te hace reseñas de productos específicos. Ella trabaja más bien, pues, a nivel, sí, con marcas internacionales dermocosméticas. Ella es la doctora Dry, doctora Dry o Dry. Bueno, esta mujer también es súper correcta, súper crítica. Es una trabajadora nata, ¿de acuerdo? Ella ya os digo que, si no me equivoco, es dermatóloga. Y es una pasada, es una pasada. Es una pasada, también necesitáis los subtítulos. Es que, aparte, te hace, sube vídeos a diario y te hace vídeos desde los mejores productos en vitamina C, te coge productos específicos, te los analiza, te dice lo que hay, lo que no hay y es una doctora. Así que, ¿qué más se puede decir? Así que este canal también os lo recomiendo. Y por último, os voy a recomendar dos canales que se dedican al mundo de la cosmética coreana. Una para mí es un icono, ¿de acuerdo? O sea, esta mujer sabe un montón. En Estados Unidos es la repera y es gotamista. Es una mujer que tiene también un canal muy grande. Me consta que muchos youtubers la siguen y es una pasada. Es una pasada. Ella, sobre todo, toca mucho la cosmética coreana. Así que, si os gusta la cosmética coreana, yo os recomiendo también. Los vídeos son en inglés, subtítulos, ya sabéis, en español, para todos aquellos que quieran disfrutar de ella. Y se aprende también muchísimo. Y hay otra que también me gusta, que tiene un libro que es súper conocida y es el canal de Soko Glam. ¿Qué os puedo decir de ella? Ella, lo que pasa es que creo que tiene una tienda. Es que no estoy 100% segura. Creo que tiene una tienda. Saca vídeos de favoritos todos los meses de cosmética coreana. Es decir, que si necesitas actualizarte de alguna forma, las novedades, etcétera, estoy segura que en su canal lo vas a poder encontrar. Y bueno, pues estos son todos los canales que a mí me gustan. Me consta que muchos de vosotros seguís a muchos otros canales. A mí, dentro de un canal, me gusta la autenticidad. Me gusta la gente que no copia a otra gente. Personas que realmente tienen conocimientos de cosmética. O que, por lo menos, a base de estar leyendo libros, estudiando, etcétera, pues tienen sus conocimientos. Y bueno, pues estos son los canales que más me gustan. Así que nada, espero de todo corazón que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, no olvides darle al like. Os quiero muchísimo. Y si Dios quiere y no pasa nada, pues nos vemos en el vídeo de mañana. Un besito muy grande y espero que tengáis un feliz día. Chao.